La Vecina de Alejandra Encima seis hijos, Gloria, dejame de joder. Es un supermercado de problemas. Me hace reír. Así que es torta la torda. No te metas conmigo, con mi familia, porque vos me comprenderás, Mercés. Una al fin y al cabo, es una leona. Segura. No te metas conmigo, con mi familia, porque vos me compras. No te metas conmigo, con mi familia, porque vos me compras.